Música Con las acciones que hemos puesto en marcha precisamente en el proyecto de los planes B, que nuestro proyecto se llama Por un consumo con valores, han sido básicamente educar, es decir, lo que hemos pretendido es que sea una herramienta útil que permita elevar los niveles de conocimiento de todos los asistentes en aspectos relacionados sobre todo con el consumo responsable. En nuestro proyecto de los planes B, lo que hemos hecho es dividir las acciones, digamos, en tres partes fundamentales. Una estaba destinada para la educación de primaria, luego hemos dedicado otro apartado para la educación de la ESO, es decir, de la educación secundaria obligatoria, y por último lugar vimos interesante también dedicar un apartado sobre el turismo sostenible en la educación de personas adultas. En el taller aprendí muchas cosas, desde el consumo responsable y sobre todo lo de consumo solidario, que tampoco lo teníamos claro, reciclaje, que yo creía que lo estaba haciendo bien porque tengo en mi casa el chiringuito con todo para reciclar, pero no lo estaba haciendo bien hasta ahora. Entonces me quitó muchas dudas. Y en general, tomar conciencia que aunque lo veas en las noticias y eso, cuando ya lo ves aquí más cerca, cuando me enseñó la isla, los animales, el daño que hace las cosas que tiramos a la basura y eso, pues me impactó. ¡Suscríbete al canal!